¿Tú tienes muchos y muchos pensamientos repetitivos? ¿O quieres estar manejado por esos pensamientos? No. Por otro lado, tienes muchos pensamientos claros, pensamientos amorosos, pensamientos importantes. Tú tienes que saber dónde vives, con quién te casaste, cuál de todos los autos es el tuyo, dónde está tu cuenta del banco. Hay un millón de cosas que tú tienes que saber. Ok, ellas son pensamientos útiles. Bien. Entonces, cuando tú estás instalado internamente en la conciencia, que es la paz y la dicha eso, ahí tú puedes elegir, porque esto, esta paz, esta dicha y esta unidad, es la grandeza de quien eres en verdad. Tú tienes la elección que puedes hacer, porque tú sabes que todos los humanos pueden elegir, ¿no? De decidir cuál de los pensamientos corresponden o te sirven en ese momento. Entonces, tú puedes ver, aquella cosa que está eligiéndolos, eso es quién eres en verdad. La elección, eso es quien eres en verdad. Ese amor es quien eres en verdad. ¿Ves la diferencia? Por eso es que tienes la capacidad de atestiguar los pensamientos. Eso me sirve, eso no me sirve. Eso me hace sufrir, eso no. Pero eso está viniendo desde la capacidad de estar presente en el momento. Entonces, cuando tú estás instalado en ese lugar interno de amor, o en tu grandeza, ahí tú eres el testigo, el testigo de tu experiencia humana, dualidad humana. Ahora, seguro, eso es súper claro, ¿no? Súper claro. Tú eres el árbol, no las cotorras. Gracias.